Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Muchos de vosotros me lo estabais pidiendo que trajera este vídeo Pues aquí lo tenéis, Mazos para la evolución del cañón Os traigo los mazos más usados y el mío propio Que funciona muy muy bien Para que podáis conseguir las mil fichas diarias todos todos los días de una forma muy muy fácil Así que chicos si os gusta el vídeo pues como siempre Suscribiros, dadle a like y compartir y vamos a comenzar Vamos a ver los mazos, según Royale Api este es el mazo más usado Típico de Ballesta, han sustituido el cañón por la Tesla Con lo cual chicos aquí lo tenéis A mi no me gusta nada jugar con Ballesta con lo cual yo ni lo he probado El segundo más usado es el típico de Puercos con la Reina Este evidentemente lo habréis visto muchísimo Se ha usado en todas las temporadas un montón Pero chicos requiere que sepáis usarlo y entrenamiento Y mi mazo que es este otro creo que está muy muy fuerte También hay otra variante que he estado probando que también podéis usar con los rompemuros y el lanzadardos Pero de momento vamos a probar una partida con cada uno Vamos a probar con este porque también podemos poner el barril por la lanzafuegos Pero de momento lo voy a dejar así porque la lanzafuegos creo que pega a torre desde muy lejos Y está muy muy fuerte Vamos a ver cómo funciona chicos porque son unos mazos que se usan demasiado fácil Y vamos a ver cómo se puede ganar absolutamente a todo Bien A ver si tengo mis barriles de inicio para poderoslo mostrar Y que veáis que bien Mirad vamos a meter el barril Ahí lo tenemos Genial Vamos este wey no sabe lo que acaba de hacer Porque mirad vamos a reventar absolutamente su torre Acaba de tirar un tronco ahí a la nada chicos Madre mía ¿Quién tira un tronco nada más empezar sin saber qué tiene tu rival? Madre mía No hagáis nunca eso chicos No hagáis nunca eso Por lo menos hasta que no tengáis digamos los 10 completos de elixir Bien ahora le voy a obligar a tirar el tronco ¿Cómo lo voy a hacer? Tirando mi pandilla Mirad Tiro mi pandilla y él va a tirar el tronco Vamos a ver Tíralo No lo tira Bueno si no lo tira lo voy a matar eso Vale genial Ahora tiramos esto por ahí Y tiramos nuestra lanzafugos de nuevo Y si tira el tronco pues evidentemente Vale no hace falta Tiramos esto Muy bien Y vamos a tirar por aquí nuestra princesita Tiramos esto aquí Todo eso va a morir Genial Y ahora pues voy a tirar Bueno no hace falta ni tirar nada Mirad chicos Voy a tirar mirad Mi barril junto con Voy a intentar a ver si tira el tronco Voy a tirar ahí eso A ver si lo falla A ver si falla el tronco Ahí Bien lo falló Porque ese bueno Inactiva la torre Con lo cual evidentemente por eso no pasa nada Tiramos esto y esto Que lo que quiero es que tire el cañón Vale Ahí está Tiramos nuestro tronco Muy bien Y ahí tenemos Para poder Eh Matar a ese Bomber con la princesa Boom Lo matamos fácil Y ahora Vamos a tirar de nuevo Nuestro barril Para que no pegue El tronco a nuestra princesa Ahí está Genial 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 Vale Metemos por aquí esto Para que eso se desvíe Vale 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 Pues no Voy a tirar eso por ahí Amigo Con lo cual Te lo voy a defender Muy bien Y aquí voy a matar al duende Con esto Muy bien Muy bien Todo controlado Vale Vamos a tirar el tronco por aquí Para hacer un tiempo Esos tres duendes Van a hacer daño Con lo cual Genial Metemos Uy Os iba a decir Mira Hacemos esto Genial Boom Matamos todo Tío Ahí estamos Metemos lanzafuegos Por aquí Genial Metemos esto A ver si falla el tronco Muy bien Y metemos la princesa Uy No tío Me la mató Me mató Pero bueno No pasa nada Metemos el tronco Y evidentemente Ahí tenemos Defendido Absolutamente esto Con esto por aquí Ahí lo tenemos Y podemos matar Su excavadora Muy muy facilito Vale Matamos todo No pasa nada Y vamos a tirar Vamos a tirar Vale Vale Voy a tirar esto Por aquí Y esto por aquí Genial Voy a tirar un tronco Porque voy a matar Esto con esto Y esto Lo voy a matar De esta manera ¿Cómo vamos a matar ahí? Bien Ahí lo tenemos Todo Muy bien Genial Metemos esto Por aquí Vamos a introducir A ver si muere Ese wey Si genial El tronco Por aquí Muy bien Y ganamos la partida Como veis Hemos ganado Muy muy fácil Vamos a jugar otra Para que lo veáis Bueno Vamos a jugar Con el otro mazo ¿Vale? Para que vamos a jugar Una partida Con cada uno Para que veáis Que los dos mazos Funcionan Muy muy bien Vamos a copiarlo Copiar Nos vamos aquí Y vamos a pegar Para que veáis Que los dos mazos Meten Muchísima presión Chicos Esto es presión 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 ¿Vale? Vale Vale Bien Vale Tengo los ballbreakers Que bien Mirad lo que vamos a hacer Vamos a tirar Nuestra pandilla Ahora por ahí Porque quiero Matar esos dos esqueletillos Muy bien Vale Genial Tiramos esto por ahí Y ahora Vamos a ver Con que lo defiendes Amigo Vale Que bien Y metemos nuestra princesa Al puente Junto los barril Vale Muy bien Si tira los esqueletillos Vale No lo tira Con lo cual No pasa nada Tiramos esto por aquí Vale Y la princesa La matamos Con nuestra pandilla Muy bien No pasa nada Matamos absolutamente todo Todo eso va a morir Vale Y bueno No se si tirar esto Si lo voy a tirar Porque quiero tirar Mis rompemuros Ahí va Voy a guardarme el troco Para su espíritu Vale Ahí está Eso va a pegar un montón Genial Metemos nuestro Nuestro barril Y tiene que defenderlo Bueno Si no lo defiende Peor para él Ahí estamos Vale Voy a introducir el tronco Simple Digo el tronco Bueno La princesa Vamos a meter la princesa Para ciclar Para poder ciclar Lo antes posible Esto por aquí Vale Vamos a meter un tronco Ahí lo tenemos Y matar absolutamente todo Muy bien Metemos esto por ahí Se nos ha quedado Uno ahí Quieto Vale chicos Con lo cual Bueno No ha sido nada bueno Pero mirad lo que vamos a hacer ahora Vale Vamos a introducir Nuestro doble barril Con nuestro lanzadardos Y eso va a ser Vital Mirad A ver si podemos Hacerlo rápido Antes de que se nos cargue El elixir No Mira Voy a meter esto Para que no me pegue Vale Vamos a introducir Esto Con esto Genial Vale Ahí está Y vamos a hacer Mucho Mucho daño Tío Mira que pila de daño Le estamos haciendo Madre mía Metemos aquí la princesa Muy bien Y también Matemos esto por aquí Ahí Boom 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 Vale chicos Ahí está Matamos la princesa rápido Digo la reina Perdón Y vamos a intentar Meter esto por aquí Junto con Nuestros rompemuros Ahí va Muy bien Y ahí tenemos también Nuestra princesa Para reventar Absolutamente Esa torre Como veis Todo absolutamente Muy fácil Metemos por aquí Esto Para defender Porque van a venir Los puercos ya Van a venir ya De ya Vamos si yo fuera Lo haría Porque se me acaba El tiempo Con lo cual Ahí está Tiramos aquí Un tronquito Metemos también Nuestra princesa Y lo matamos Absolutamente Muy fácil No pasa nada Porque evidentemente Defendemos Muy muy fácil Metemos aquí Esto Ahí Vale Muy bien Y Muy bien Ganamos Por los pelos Pero ganamos Así que chicos Como veis Los dos mazos Funcionan Muy muy bien Vamos a abrir ahora La racha De la suerte Que seguramente Ya lo tenemos Por aquí Aquí está Vamos a recoger Esto Esto Y vamos a ver Los cubos Que nos toca El otro día Me salió Un fragmento De como veis Chicos Tuve mucha Mucha suerte Decidme a vosotros Si os ha salido Más de uno A mi me salió Solamente uno A ver ahora Bien 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 Me faltan cuatro Tío Creo que lo puedo Maxear Que suerte Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque creo que Lo voy a poder Creo que tengo cuatro Y lo voy a poder Maxear A ver Oro no No me importa El oro chicos A ver aquí Duendestein Duendestein Creo que tengo cuatro Comodines A ver si lo puedo Maxear A ver A ver A ver A ver A ver No tío Tengo dos Bueno No los voy a juntar Porque pues si Por casualidad Me vuelvo a tocar En otro Comodín Comodines O me vuelvo a tocar Otra carta En otro cubo Pues no lo voy a Canjear de momento Con lo cual Bueno aquí no sé Si tengo A ver Aquí tengo Chicos Voy a intentar A ver si puedo Sacar aquí El campeón Y lo puedo Ya subir Vale chicos Esto no me importa Vamos a intentar Maxearlo Cualquiera No me importa Porque tengo todo Al máximo Lo que quiero Es el campeón Vamos Aquí me da igual También Vamos Y a ver No tío Por favor No me va a tocar No tío No sale No me sale Para escogerlo Me da igual Cualquiera de los dos Que pena El fragmento Bueno aquí A ver si tendría suerte Aquí Ya sería Vamos 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 a ver Vamos a ver Si aquí Mira aquí si que sale Al girar Aquí si que sale Al girar Toma Me siguen faltando Tres Donde podría Ay aquí tengo otro Ya sería la munda Que me toque aquí Vamos a ver Creo que en el pase No hay ningún No aquí no sale No sale en el dibujo Que porras Que mal Que mal Aquí ya sabía yo Que no me iba a salir Porque no salía en el dibujo Voy a recoger esto Tengo un fragmentito Aquí no tengo Aquí no tengo Ese cofre Para recogerlo No No lo tengo No lo tengo Con lo cual Voy a abrir este Por si acaso Vamos aquí a abrir Un montón de cosas Por si me sale Es un campeón No creo Me sale legendaria Tío Que quiero campeones Tío Bueno pues Sabéis lo que voy a hacer Me va a tocar Me va a tocar Porque aquí no No hay comodines No hay más Creo que no hay ningún Comodín de campeón Por aquí No No Creo que no Bueno pues Sabéis lo que voy a hacer No lo voy a hacer ahora Evidentemente Voy a jugar En el camino de leyendas Y estoy en liga 7 Tengo que llegar Para el comodín Aquí A liga 9 Y ya con los otros Dos comodines que tengo Lo podría Maxear Así que chicos Hasta aquí el vídeo Decidme Qué mazo pensáis Vosotros Que está muy fuerte Con el cañón Evolucionado Ponérmelo aquí Debajo en los comentarios Para yo poder Probarlo Ponerme la palabra Cañón Para yo saber Que habéis visto el vídeo Completo hasta el final Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Teo Coinczie